Con sentimiento, la poderosa sonora Me dijeron que llamaste pero ya me había ido Pues salimos más del sano de esta vez Yo me vine caminando para no gastar dinero Y por eso llego tarde como ayer Ya no trates de ocultarme lo que me enteré esta tarde Yo sabía que algo andaba mal Menos mal que solo es eso y de alivio lo confieso Tuve miedo de que fuera otra mujer No quise preocuparte No querías que supieras que quedaste sin trabajo una vez más No me tumbo un viento al río y si te tengo cerca mío No le temo a lo que pueda suceder A mí no me importa el dinero Tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañera Me gusta que seas así como sos Busca tu estudo ante el miedo Y a que se derrumbe el cielo Nunca vas a estar solo Porque siempre estaré Como pude imaginarme Se te ocurriría dejarme Si pasamos juntos Más de un temporal Ni los tiempos buenos ni los malos Han podido lograr separarnos Aunque siempre fue más fuerte nuestro amor A mí no me importa el dinero Tengo lo que yo más quiero Tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañera Me gusta que seas así como sos Busca tu estudo ante el miedo Y a que se derrumbe el cielo Nunca vas a estar solo Porque siempre estaré A mí no me importa el dinero Tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañera Me gusta que seas así como sos Busca tu estudo ante el miedo Y a que se derrumbe el cielo Nunca vas a estar solo Porque siempre estaré ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!